¡Bienes! ¡Qué pasas chicas! ¡Tú eres canales! ¡Nos lo hacemos! ¡Dónde está bien! ¡Dónde está bien! ¡Dónde está bien! ¡Dónde está bien! Con mi carajo, mi amigo, te sigo, para ayudar como ahora Con mi carajo, me enamoro de ti, para sufrir como ahora Salón con él, salón con todo, me estás atrapando con tu pelo Salón de aquí, salón sola, ya me estás atrapando con tu pelo ¿Por qué? ¡Dime! ¡Chavito! ¿Por qué falta tu confianza? ¡Y ahora te escucho! ¡Un mal poquito! ¡Escuchame! ¡Dime papá, por mucho amor! ¡Escuchame! ¿Qué me vas a decir ahora? ¡Escuchame! ¡Escuchame! ¡Para que compasión y te amas maríbras! ¡Escuchame! ¡Para que compasión y te hagas maríbras! ¡Escuchame! ¡Y suscribete y te cobrirás! ¡Suspegame! ¡Y te atreguí mi amor! ¡Pero es un salto! ¡Como símbolo es el único amor! Vayanse una y otra vez, esta fiesta fue la decisión Mi amor, hasta de momento, me arruinco con mucha pasión Mi amor, hasta de momento, me arruinco con mucha pasión Llevo el momento de hablar contigo, que el gusto me lo me gusta No crees que te llegan, el alcohol, pero que el gusto me da sabor ¡Dios mío! ¡Fueltas arriba! ¡Los miembros salieron para ti! ¡Los miembros salieron para ti! ¡Los miembros salieron para ti! ¿Los miembros salieron para ti? Tú fuiste, mi amor, hasta de momento, me arruinco con mucha pasión Tú fuiste, mi amor, hasta de momento, me arruinco con mucha pasión Y fue bonita, de hablar contigo, dejamos bajar, todo lo que a pesar No necesitará el gozo, pero perdonó sus pedazos ¡Que la buena función es! ¡José Guadalí! ¡Santini Ventura! ¡Venida Ventura! ¡Familia 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 Ventura!